Bueno, hace... Cumple un mandato constitucional que es en rendir cuentas, lo hace ante la población, creo que sea la población quien juzgue el trabajo hecho por el diputado Pedalcalo Reyes, pero yo lo felicito por llegar a tener su gestión y por mantener una conducta siempre de estricto apego a la ley y sobre todo de mucha rendición de cuentas. Oiga diputado, se dice que hubo acarreo. ¿Es verdad o falso? No, no, yo no sé si hubo acarreo o no, yo sé que el evento estuvo bien, un evento lucido, un buen evento y creo que tenemos presentes ahí diversos diputados que estamos respaldando a nuestro compañero federal en su informe de la...